Se abre el telón y empieza la fiesta, vengo a sacarte de la siesta Tengo una pregunta sin respuesta, me sobra tiempo pero siempre llego tarde, ya lo ves La puta vida que llevo es esta y me gusta sentirme parte de Soy un chulo de mierda atrapado en una persona modesta Sé más de la ola que de la cresta, mi cara en el tete suma o más bien resta Mi mezcla es la propuesta estrella como el gol de Iniesta La vida es bella, si tengo música hay botellas y no es ella Vengo de la cara, ve, lo que pienso de verdad no sale en una encuesta Y eso molesta, todo el mundo lo sabe, sube como el billete del ave La vida cuesta, tengo que vivir así cuando la muerte gane la apuesta Espero que te acuerdes de mí, de mi propuesta Canción protesta personal, le pongo sal a tu concepto musical Soy un jugador de básquet profesional que encesta Rankte escribiendo la gran obra maestra Cada palabra es la yesca de mi chispa En el juego de la vida, mi vida extra Rapear es un arte, es todo del muestra Y además es cosa nostra, no cosa vuestra Este es el trato, antes rapero muerto Que ser un muñeco de trato, hago lo necesario Estaba en el barrio pensando en tirar un gapo y me subí al escenario Ya ves, soy un capo, tal vez lo puedes ver Yo sé hacerlo guapo, tengo muy mal perder Y es que no me tato, si levantan las manos es porque estoy rapeando Y esto es un atraco Recuerdo que era una meba flotando en el fango primordial Y la evolución me puso a prueba Recuerdo que aprendí a nadar, luego a respirar, luego a andar Hasta que al final inventé la rueda Recuerdo sensaciones nuevas Haciendo signos sobre tablillas de barro con punzones de madera Recuerdo querer olvidar Y por suerte el hate se me había adelantado inventando la borrachera En esta era me he reencarnado en un fuera de serie Fuera de mí, del Betis fuera en lo pera Y aquí, fuera del ranking de horteras, claro que sí Yo sé de salto de cadera hasta el día en que me muera Más que el lenguaje en sus barreras Te pongo a ti, a tu mejor MC En la coctelera cuando quiera Pero no vengo a competir, vengo a compartir En esta causa común, como médico sin fronteras Las cosas ya no son lo que eran Ahora el rapero se gana el respeto Y la admiración con tiraeras Eso lo puede hacer cualquiera Parece que el rap es la única música Que no amansa las fieras La gente espera pan y circo Quieren que llueva maná Chocolate y coreografías de fama La sociedad está en la cama Oyendo a Manolo Lama Más pobres que ayer y más ricos que mañana Este es el trato Antes rapero muerto Que ser un muñeco de trapo Hago lo necesario Estaba en el barrio pensando en tirar un gap Y me subí al escenario Ya ves, soy un capa Tal vez lo puedes ver Yo sé hacerlo guapo Tengo muy mal perder Y es que no me tato Si levantan las manos es porque estoy rapeando Y esto es un atraco Ya ves, soy un capa Tal vez lo puedes ver Yo sé hacerlo guapo Tengo muy mal perder Y es que no me tato Si levantan las manos es porque estoy rapeando Y esto es un atraco